Fue a principios del 2021 cuando dimos la primicia de que Jan Alain tenía un proyecto presidencial. En aquel entonces sonó como algo simplemente irreal. Un año después o poco más de un año después, en el expediente que se le presentó en su contra, estaba incluida entre las acciones criticables precisamente esa primicia. Jan Alain sí tenía un proyecto presidencial y de hecho supuestamente habría contratado a una asesora mexicana que hoy día incluso es congresista en ese país. Y digo esto porque hay muchas cosas que se dan en política que cuando usted las escucha la primera vez suenan como algo insólito, como algo increíble. Y precisamente en ese tenor va lo que vamos a exponer ante todos ustedes justo ahora. Se trata de un acuerdo. No, corrijo, no es un acuerdo. Para mí es una negociación entre Felipe Bautista, actual senador de San Juan y el expresidente Danilo Medina. ¿Y en qué consiste esa negociación? Bueno, señores, miren, se está planteando en los ámbitos de poder en República Dominicana. Y ese rumor tiene ya dos semanas corriendo que Danilo Medina le estaría literalmente comprando la senaduría de San Juan a Félix Bautista. ¿Y de qué estamos hablando? Porque no están en el mismo partido, no. De lo que estamos hablando es de que Danilo le dice a Félix, Mira, mijito, no vayas, no compitas, porque yo voy a competir y quiero ser senador. Y en eso está implícito que Danilo reconoce, al menos en San Juan, el peso político de Félix Bautista. Y le dice entonces, ¿cuánto es que hay que darte? Y aquí yo pongo números imaginarios. ¿50 millones? ¿100 millones? ¿150? ¿200? Toma. Deja eso así que voy yo. Este acuerdo, porque es evidente que aquí lo que está buscando Danilo Medina es impunidad parlamentaria. Pero me corrijo, me corrijo, me traicionó el subconsciente. Inmunidad parlamentaria. Olviden lo otro de impunidad, olviden eso. Él está buscando inmunidad parlamentaria y eso no amerita mayor reflexión. Lo que sí me interesa como comentarista, como analista, etcétera, es cómo calaría esto en Leónel Fernández. Porque a todas luces se trata de un acuerdo que solo involucra a Danilo Medina y a Félix Bautista en términos estrictamente individuales. Y usted dirá, bueno, pero si Félix le cede la senaduría y si se inhibe de ir, él estaría perdiendo esa inmunidad parlamentaria y pudiera ser blanco en lo adelante. Yo diría, recuerden, recuerden que el caso de Félix Bautista ya está archivado y sería muy difícil sacar ese caso de la nada otra vez. En ese sentido, al menos en teoría, Félix Bautista no tiene absolutamente nada que temer. En cambio, y este sí que es el punto fascinante, Danilo Medina, con la necesidad de esta negociación, lo que está revelando es, por un lado, que él no está seguro o él hará todo lo posible para que el PLD no llegue al poder en el 2024. Porque si Danilo Medina tuviese la certeza de que su partido va para el poder, sí o sí, él no sintiese la necesidad de hacer esa negociación con Félix Bautista. Pero en otra línea está su acuerdo con Luis Abinader. Es evidente que él no se siente seguro, a pesar de estar hoy por hoy en acuerdo con Luis Abinader. Y esto no debe quedar a duda. Cuando entrevisté a Freddy Fernández, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, le pregunté sobre la tesitura complaciente de Danilo Medina. Y lo que hizo fue sonreírse y decirme que Danilo Medina había comprendido algo que Leonel no. Y esa respuesta a mí me pareció una muestra palpable de que internamente en el PRM se sabe que existe entendimiento entre Danilo Medina y Luis Abinader. Para quienes no conocen a Freddy Fernández, es un politólogo, es asesor y trabaja al más alto nivel en el juego de poder. Así que su respuesta fue muy ilustrativa para mí. Pero aún así, Danilo Medina no se siente del todo seguro y quiere blindarse a nivel parlamentario. De ahí la necesidad de tener que negociar esa senadoría con Félix Bautista. Y ahora usted me preguntará a mí, ¿y tú crees en ese rumor? Y yo le diría que sí, que yo creo en él. ¿Y por qué razón? Porque ese es Danilo Medina. Danilo es capaz de conceptualizar ese tipo de acuerdo. Danilo Medina es capaz de concebir eso. Y lo digo no desde la distancia, sino porque como se dice en la frase aquella, con conocimiento de causa estoy afirmando eso. Danilo Medina ve la política en función de números. Y cuando digo números, no me refiero a estadísticas, no me refiero a cálculos ni probabilidades o porcentajes. Me refiero a dinero, señores. Para Danilo Medina, en la política todo se resuelve con recursos económicos. Ese es Danilo Medina. Y no lo digo por mal, no lo digo como una crítica ética a su accionar como político, no. Lo digo reconociendo la modalidad en la que él opera. Esa es su frecuencia, señores. Ese es Danilo Medina. Por eso cuando escucho ese rumor me digo, una de dos. O es cierto, o quien lo propagó conoce perfectamente a Danilo Medina, porque ese es él. Así es que él actúa, señores. Por eso yo, en particular, entiendo que eso no es posible. Eso es real. Ahora, lo que yo no sé, lo que no sabemos es cuál será la respuesta de Félix Bautista. Que, por cierto, si usted tiene alguna duda, yo tengo que recordarle una confesión que hizo el mismo Félix Bautista en el sol de la mañana. Él reveló que se iba del PLD en la propia campaña, pero que Danilo Medina habló con él y le pidió que, por favor, amén de que él sabía que era un hombre de Leonel, que él necesitaba que Félix se quedara y le pichara el juego para que Gonzalo ganara en San Juan. Y dijo Félix que se quedó. Yo no sé si él hizo eso por un asunto de ego. Me explico. Mira, Danilito, que en San Juan tú no eres nadie sin mí. Tú querías que yo te ganara San Juan. Míralo ahí. Puse a Gonzalo Castillo a que ganara San Juan. Y de hecho fue así. Justo después de eso, él se fue. Yo no estoy presuponiendo nada. Estoy citando en la distancia lo que reveló Félix Bautista. Entiéndase que ya en el pasado el senador de San Juan y el expresidente se entendieron. Y digo esto para que usted entienda o vaya calibrando hasta qué punto es posible que ellos se vuelvan a entender. En síntesis, hay un rumor que crece y crece en los círculos de poder con cada día que pasa. Danilo Medina dispuesto a pagar lo que sea, literalmente, para que Félix Bautista ceda y le deje competir desde el PLD por la senaduría de San Juan. Ya saben ustedes con qué finalidad. Son lo suficientemente inteligentes y no tengo que entrar en más detalles. Señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque te van a poner en contacto con las mejores opciones. No solo a nivel de precios, sino también a nivel de variedad. Arma tu coro, tu coro con ViajaTools porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Y también si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a ViajaTools que ellos arman todo por ti y para ti. Porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas $3,000 cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado. Porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes. Amén del ya habitual 20 de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta del lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Hay algo bueno que se puede sacar del concierto de Bad Bunny. Sí, oigan bien, algo bueno. Pero primero yo quiero pedirle a todas las personas, al igual que yo, que no siguen la carrera de Bad Bunny, a todas las personas para lo que esto representa un cero a la izquierda, que seamos empáticos de cara a las personas que fueron con sus boletas y no pudieron entrar porque supuestamente se habían utilizado ya. Son personas que pagaron por un sueño que querían ver hechos realidad. No pensemos aquí en el bien, en este caso Bad Bunny como producto artístico, sino en la persona que pagó de su dinero y que al final del día no recibió lo que esperaba. Eso genera malestar. Quiero que seamos empáticos con eso y pasar luego o ahora mismo a lo que está en juego y que es lo bueno. Señores, lo que está en juego con esto es la confianza en la economía. En el sentido de que hay una empresa llamada WEPA Tickets, que es una empresa que goza de credibilidad, que ahora de repente no sabemos cómo ni por qué se dio un percance con estas boletas, que se registraron como que ya fueron utilizadas y le impidieron a mucha gente entrar al concierto. Y ahora tengo la información de que muchas de esas personas se están agrupando para demandar a WEPA Tickets. Yo lo lamento por la marca, porque yo mismo, si quiero ir a una actividad que sí sea de mi interés y la boleta la venden en WEPA Tickets, yo o no lo voy a hacer o lo voy a hacer con cierta incertidumbre. Y a eso me refiero. No es Bad Bunny o la simpatía por él. Lo que está en juego es ahora la incertidumbre que se introduce, que no solo afecta a WEPA Tickets. Puede o pudiera afectar la credibilidad de otras empresas en ese mismo ámbito. Es la confianza lo que está en juego. ¿Qué significa esto? Que en lo adelante, inmediatamente compremos una boleta, tendremos que ir necesariamente un día o dos días antes del evento a verificar que esa boleta va a pasar. ¿Es acaso de eso que estamos hablando? Por eso digo, olvidémonos de Bad Bunny. Las decenas, cientos, no sé cuántos son, de personas que no pudieron entrar a pesar de pagar por su boleta y a pesar de que se la vendió un establecimiento reconocido y autorizado. Y aún así no pudieron entrar. No estamos hablando de un individuo, de un venezolano, no sé, que contactó a un influencer y le dijo, tengo boletas electrónicas. No, estamos hablando de WEPA Tickets, una empresa que durante años ha sido una de las, digamos, de las más importantes en el sector del mundo del entretenimiento, vendiendo acceso que se plasma en una boleta de cartón. Entonces, es de eso que estamos hablando. Yo particularmente confieso que ahora, la próxima vez que vaya a WEPA Tickets, después que yo compre, al menos mandaré a una persona a verificar mi boleta porque es traumático, es traumático. Ustedes dirán, Bad Bunny, bueno, pero puede pasarnos a nosotros con una película. Yo quiero ver una película, qué sé yo. Me pasó recientemente que compré la boleta o el ticket antes de, para no hacer fila, y cuando fui pasé directamente y todo bien. Ahora, imagínense que yo no hubiese podido entrar. Eso es algo, eso es un trago amargo. De eso es que estamos hablando aquí. Y lo bueno que quedó del concierto es las personas, los consumidores, que adquirieron conciencia de esto y que ahora, según me han informado, van a demandar a WEPA Tickets. Yo le diría a la empresa que en aras de evitar un contratiempo mayor, del cual habría que ver si salen gananciosos en juicio, que sencillamente a cada una de esas personas les llamen en particular y se pongan de acuerdo para una especie de indemnización. Con toda seguridad, eso en todos los ámbitos le será mejor a la empresa o a la marca WEPA Tickets. Esa es mi sugerencia. Queda como misterio qué fue lo que pasó ahí, por qué esas boletas se reportaron como que ya se usaron. WEPA Tickets tiene que ver si hay gente internamente, empleados en su empresa, que están haciendo fraude con eso y que están por abajo revendiendo la boleta. Estoy especulando, pero estoy como en ebullición mental, buscando una explicación. Si la propia boleta de WEPA Tickets aparece como que ya se usó, para mí el sentido común me dice que alguien internamente en la empresa está haciendo algo fraudulento. Ellos tienen que investigar, pero a la par con eso, no esperar a que eso vaya a los tribunales. Tienen que llamar una a una a esas personas y hacer una indemnización en metálico. Créanme, porque si no, si se van a juicio, es muy probable que les salga más cara la sal que el chivo. Consumidores empoderados reclamando sus derechos es lo único socialmente hablando que nos queda como saldo positivo de los conciertos de Bad Bunny en República Dominicana. Si han llegado hasta la parte final de este capítulo es porque eres de las personas que les gusta lo que hacemos acá en Impolíticamente Correcto y estás dispuesto a apoyarnos en Patreon, una forma más de adquirir recursos para mantener esto en pie, para pagar, contratar a más colaboradores, freelancers y comprar más equipos. Ahora mismo, encima de mi dedo, en la etiqueta que dice Gracias de Antemano, puedes entrar a nuestro Patreon y aportar en la modalidad que gustes y cuando gustes. Gracias de Antemano. 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 Gracias de Antemano.